buenas tardes este es un vídeo para el canal del doctor audio vintage del taller de ingeniería inversa de chascomús acá estamos reparando unos reflectores led que el cliente me nos mandó y compró las pastillas compró varias pastillas para reemplazar sin saber qué tipo de pastillas iban los drivers que tiene el equipo son de 24 voltios y las pastillas estas son un modelo que son de 150 entre 150 y 160 voltios así que bueno hay que volver a comprar todas las pastillas encima tiene como 6 ó 8 reflectores los drivers funcionan todos o comprar drivers que son carísimos o pastillas de 24 que no se están consiguiendo ahora así que estamos haciendo un experimento estamos logrando poner dos pastillas en serie y sabiendo lo que es lo que es reparar fuentes switching la parte caliente una fuente su y chin tenemos filtros un fin de una especie filtro de mí con territorio baríctor condensadores bobinas de choque y más sumado al puente de diodos más un condensador logramos 300 voltios que es lo que hicimos fue hacer una prueba poner todas estas pastillas en serie conectarlas al circuito este y midiendo todo el tiempo logramos 298 voltios en vacío y 289 con carga y las letras tan bárbaro no tienen mucho no levantan mucha temperatura son leds de 50 al estar en serie 100 consumiendo 50 pero eliminan como 100 así que bueno vamos a armar en la carcasa para que tenga disipador y darle para adelante si funciona funciona todas estas piezas son todas recuperadas de televisores viejos placas de televisores de tubo que venían cuando las cosas se armaban bien venían con todos los filtros emis que son filtros estos son se comen los picos de tensión y las variaciones de tensión y estabilizan un poco la tensión después tenemos este justo ahora se sacó el pero tenemos un baristor y un que también absorbe cuando hay una pico de tensión se ponen corto y actúa como fusible y un tiristor que actúa cuando hay mucho consumo que se quema haciendo de fusible así que bueno este es otro vídeo para el doctor audio vintage espero que les guste buenas tardes ahora seguimos en la segunda parte del vídeo ahí estaba funcionando las dos dulces leds hace más de una hora que está funcionando y el circuito es el mismo de recién es un filtro emis recuperado una tela vieja con un puente de diodos y un condensador hace un tiempo el doctor audio vintage me enseñó a reparar fuentes de switching a encontrar los voltajes dentro de las fuentes y la fuente switching se divide en dos partes una caliente y una fría la caliente de la parte que maneja 220 y después la fría la parte donde maneja la salida 5263 dependiendo del uso que se le dé la fuente entonces uno de los consejos me ha dado el doctor es siempre la puerta de caliente medir en la salida de los condensadores el puente de rectificador que tenga que tener 300 voltios de continua entonces ahí se me iluminó la lamparita dije bueno yo tengo dos pastillas de 150 las puedo poner en serie tengo que alimentarlo con 300 así que bueno pero el tema de los picos pico de tensión subir 300 sube sube la tensión sube baja que se me ocurrió usar un filtro tipo emi que lleva dos condensadores y una bobina de choque y un termistor que es el que protege de sobre tensión por por temperatura cuando hay mucho consumo ese termistor se quema en el video anterior corrijo dije tiri store es un termistor trabaja por temperatura que me protege la lámpara así que bueno ahí tengo los 300 voltios en esta parte de electrónica y las led encima las led están por debajo del voltaje de alimentación son serían 150 160 y estoy en 289 290 así que la temperatura no no es excesiva es baja para que es lo que es un tipo de estos reflectores así que yo calculo que debería andar bastante bien aparte lo que no estamos estamos filmando con un celular y ven que no oscila no oscila porque no estamos haciendo switcheo estamos trabajando en continua hace que hace que la lámpara dure mucho más bueno gracias doctor por sus consejos y vamos a ver si si esto funciona para cerrar el video un tema de de aclaración técnica estamos trabajando con 220 llevado a 300 voltios tengan en cuenta que el enchufe queda cargado con los condensadores quedan cargados así que no hay que tocar así que esto le tenemos que poner una resistencia de un mega ohms puenteando el condensador ahí para que se descargue si alguien se desenchufa